En parque Avellaneda, América recibía a Boca, una América que había perdido dos días antes con River Había renunciado Pepo Baiz a su entrenador, iba a estar Mauro García, el entrenador de tercera a cargo del equipo Y Boca que tenía la gran chance de ganar, aprovechar el empate de Barracas ante Ferro Y ser el líder del torneo al cierre de la primera rueda Recordemos partido postergado este por las semanas de humedad Poniéndose al día los dos equipos, iba a ser de ida y vuelta en el comienzo Astigiano y Farach siendo figuras Ahora el remate de Santiago González a Malla y bien por Farach evitando el gol de tiro libre El Pulga Geradvi conduciendo, Basile buscando el segundo palo Pero Zajita empezaba a tener una buena tarea y el laboratorio va a llegar en esta Para el gol de Kevin Chiarello que apareció solo por el segundo palo Linda jugada de América del Sud a la salida del lateral Y el local se ponía 1 a 0 arriba Mucha gente fue a alentar al equipo de Parque Avellaneda Que quería ganar para desprenderse de River en la tabla Va a sacar rápido América, se duerme todo Boca Y el gol de Santiago González a Malla Basile enojado en el banco porque se durmió el Sena y se en la marca América lo aprovechaba, estaba 2 a 0 arriba Sorprendiendo en ese primer tiempo Nieto que pedía el cambio y América que era pura efectividad en ese primer tiempo Le sacaba diferencia de 2 a Boca Va a probar el Pulga desde afuera Se quedaba Astigiano con la pelota Así nos vamos al descanso Con el local con ventaja de 2 Metiendo hasta el momento el batacazo Atención al tiro libre de Basile Le pega con efecto por afuera La pelota daba en el ángulo Después con la derecha la tiraba lejos Pero Boca empezaba a insinuar más en el segundo tiempo Probaba nuevamente el campeón del mundo desde afuera del área Se iba cerca del palo derecho de Astigiano Una para Santos Bien por Astigiano Pero en el rebote no la sacaban Enojadísimo Sajita porque no la reventaban Seguía ganando el equipo de Mauro García 2 a 0 Va a intentar Geragui con el caño La marca registrada del 2 Pero después la sacaban lejos Y América Defendiendo con mucha garra Va a intentar llegar al tercero Pero Farage desactivaba la bomba desde afuera Y atención porque después de estar por afuera de Geragui Va a llegar otro campeón del mundo El goleador Al Amiro Va por aquí para descontar Para poner el 1-2 Para empezar a encender la luz de esperanza Lo gritaba el fueguino Y Boca va a empezar a tener varias chances Primero Astigiano Después no podía Vasile en el rebote Kiki va por aquí Geragui y tremenda La tapada de Astigiano Para evitar el empate Del Seneice Que seguía yendo a buscar Aquí Vasile Al Amiro va por aquí Y tremenda la atajada de Astigiano Parecía gol Así lo celebraba El arquero de América del Sud Que seguía manteniendo la diferencia Y en esta La quiere reventar Farage Se la lleva Nieto de rebote Y la manda al fondo del arco En una de las pocas que tuvo En el segundo tiempo América Volvía a sacar diferencia de dos No lo podía creer Kiki va por aquí 3-1 Lo ganaba el conjunto De Parque Avellaneda Y sí, le dolió a Nieto Le pegó ahí la pelota La celebración del 10 Y Boca iba a tener que Empezar a remontar Con arquero jugador Iba a ingresar para eso Franco Martínez Rivera Pero no iba a ser la noche del Seneice No estaba fino con los pases Y del otro lado América Defendiendo muy bien Y tratando de buscar el arco rival La primera se iba afuera La segunda Iba a dar en el palo Lo podría haber liquidado El conjunto De Mauro García Y los de Basile Del otro lado Se van a ilusionar con esta Porque Franco Martínez Rivera La cruza Pone el 2-3 Quedaba Menos de un minuto Ilusionaba el Seneice Pero América Defendió muy bien Con mucha garra Ganó el partido Fue el batacazo De la fecha Fue 3-2 En Parque Avellaneda Boca quedó segundo Jugará con Pinocho En la Copa de Oro Y así festejaron Los de Parque Avellaneda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!